Abramos esa puerta con la llave de la imaginación, tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente, estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas, estamos entrando a la dimensión gamer, hay ocasiones en las que se puede vivir con el éxito, con una fama alcanzada, tal vez por viejas glorias o simplemente que se gano muy temprano, una fama que solo puede encontrar un costo en la dimensión gamer, antes que nada dejemos en claro algunas cosas, la nostalgia es una mala amiga que nos juega malas pasadas, haciéndonos recordar que las cosas eran mejores de lo que son, hablemos entonces de Pac-Man, eran los inicios de la década de los 80's, los videojugadores, una nueva subcultura comenzaba a cansarse de jugar siendo un punto o una nave espacial, el jugador quería controlar personajes con un poco más de trasfondo y por qué no con algo de personalidad, fue entonces que a finales del mes de mayo de 1980, la compañía insignia de los videojuegos Namco lanzó al mercado su nuevo juego conocido en Japón como Pac-Man, Pac-U es el sonido que hace la boca al abrir y cerrarse, lo sé, esto es muy japonés, este nombre cambió por el traslado de boca en boca dejándolo tan solo como Pac-Man, y de aquí se desprendió la leyenda, Midway se encargaba de la distribución de los juegos de Namco en América bajo su propio sello, al ver el éxito de Pac-Man en Japón no tardaron en llevarlo a América, pero no antes de cambiar su nombre, sabían que los americanos con su picardía y su característica forma de cambiar las cosas, harían lo que fuera para cambiar la P del nombre por una F y que quedara el nombre como Fuc-Man, y esto no les daría aquella publicidad que querían, y más para un mercado más infantil, así que decidieron cambiar el nombre de Puc-Man a Pac-Man, América recibió a Pac-Man con los brazos abiertos a finales de 1980, siendo todo un hit, incluso despedazando a Space Invaders, el cual era el juego más exitoso de aquellos tiempos, la fiebre de Pac-Man fue un acontecimiento mercantil que rompió todos los récords y todas las ventas, dando un nuevo paradigma, ropa, caricaturas, cómics, muñecos, álbumes de estampas, calcomanías, peluches, todo aquello que se puedan imaginar se hizo con Pac-Man, fue entonces que Atari quiso meterse en el juego, no podían dejar esta mina de oro, comenzaron a planear una versión casera de este para las navidades de 1981, compraron espacios televisivos donde anunciaban el juego, haciendo grandes campañas de mercadotecnia, llevando jugadores expertos en Pac-Man a hablar a programas de talk show y para que explicaran el juego, pasaron los meses y las revistas de videojuegos y otras que no estaban especializadas en el ramo, hablaban de lo revolucionario que sería tener el campeón de los juegos arcade en el Atari 2600, pocas publicaciones se atrevieron a dudar de esto ya que el sistema del Atari 2600 no era tan poderoso como para albergar un juego de la magnitud de Pac-Man, pero estos medios fueron silenciados o socavados, llegó a tanto que compraron espacios prime time en la televisión y comenzaron a pasar comerciales del juego, pero en estos no se mostraba nada de gameplay ni como sería el juego, solo una burda animación y niños felices jugando en su casa, pero esta animación no tenía nada que ver con el juego real, por primera vez en la historia nació una especie de negocio que no se había dado en aquel tiempo, un negocio llamado las preventas, para así garantizar que se tendría una copia del juego, su tamaño de manufactura fue titánico, llegando a cantidades estratosféricas de juegos en preventa, la expectativa del público en general era altísima, hasta que llegó el día, el público quería ver esto, pero lo que se les entregó fue esto, el público en general se sentía estafado, la gente hacía largas colas para regresar el producto, pero los centros comerciales utilizaron engaños y términos que nadie entendía para que el producto no se devolviera, cosas como que si no te gustó no es culpa de la empresa, esto fue el principio del fin para la industria de los videojuegos, que pondría el último clavo en el ataúd con ET al siguiente año, lo peor de este suceso es que hoy en día la gente recuerda al Pac-Man de Arcade creyendo que es el Pac-Man de Atari 2600. Así es como las historias pueden terminar con un final inexplicable, un final que casi le puede costar la vida a una empresa o tal vez a seres vivos como él, un final que solamente puede encontrarse en la dimensión de él.